Música Y perderme con tu piel Encontrarme con tus labios En un beso sin final Todo por tu amor Solo dame una señal Ángel, que da toda mi vida Ese aire que quiero respirar Ángel, te alivia en mis heridas Y otra vez que te muero sin malestar Y mi amor me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen De mi triste soledad Y salvo del dolor Y voy buscando una ilusión Dame una señal Para creer en este amor Oh, 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 oh Ángel, que da toda mi vida Ese aire que quiero respirar Ángel, que alivia en mis heridas Y otra vez que muero sin no estar En tus ángeles Llevan en tus manos En tus manos De este gran amor En tu alma Vida en mi alma En tus manos Dame un corazón ¡Oh, oh, 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 que da tu estabilidad que es el aire que quiero decir que es el aire que es el aire que es mi querida notaré que el muerto y no hay nada aunque llévame en tus alas a la cima de este gran amor en tu alma vive en esperanza en tus manos está mi corazón aunque que da tu estabilidad en este aire que quiero decir que es el aire 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 que es el aire